El diputado Reinaldo Altamirano dio a conocer que la principal dificultad que enfrentan los productores en el invierno es el mal estado de los caminos para sacar la producción. La atención es que hasta ahorita que ya está entrando en ciertos sectores, el invierno están medio reparando los caminos. Es lo más difícil para el productor para sacar los granos básicos más la leche, porque es productivo en toda esa parte de Matagalpa y parte de la Raja Norte y Sur. Y nos molesta bastante la cuestión del camino, por lo que los vehículos no entran a sacar la producción que es demasiado grande, que es ahorita de la leche, que es el momento que más producción de leche hay. A pesar de que el precio nos molesta, a todo el productor no se le quita el ánimo de trabajar y con dificultad de estar sacando el producto que está aumentándose bastante. El diputado Reinaldo Altamirano agrega que las autoridades deben de dar mantenimiento a dichos caminos en el verano. Eso es lo principal que debe hacer, porque ahí depende todo lo que se produce y donde sale toda la producción para la ciudad y no solamente para lo nacional, sino internacionalmente, porque el producto que sale de las costas es el que se corta ahorita, porque están saliendo uno de los mejores productos que están saliendo aquí en Nicaragua. Y es lastimoso que se pierda ese producto por falta de caminos. Noticias 12, Darlen Tellez.